Damas y caballeros, soldados y profetas remix, soldados que han comprometido su vida como si fuese un juego Soldados que entregaron todo lo que podía hacer su vida a un alma de fuego Tenemos aquí en entrevista exclusiva para el lenguetero tv, nada más y nada menos que al hombre que está prendiendo la calle en fuego Mira, dímelo Noel, ¿cómo está? Hola, dímelo, ¿cómo está? Anuel, ¿qué está pasando? Nada, estamos aquí en lo que es prácticamente el behind the scenes de lo que será tu nuevo video musical Como director tenemos a Pepe Quintana, estás trabajando muy profesional ya, ya estás como que en otro nivel de tu carrera Ahora mismo este 2016, ¿qué es lo que podemos esperar de Anuel AA? Gracias a Dios, estoy grabando ahora mismo el video de A ver más siempre andamos Acá va a salir el ritmo, soldados y profetas con Jenny y con Kendo Estoy grabando dos temas nuevos con Aresio Tengo otro tema nuevo con Farruki y con Yankee, ahora un tema nuevo que estamos haciendo Falta que yo graba el beso y voy a sacar a lavar un tema este mes con Farruki, con Tempo y con Brian Ya tú sabes, el video de A la Esclava sale ya mismo para la pista Y el video de A la Esclava, el video de Soldados y Profetas también ya mismo sale para la pista Mucha gente tiene el interrogante de en qué se inspira a Anuel a la hora de escribir sus letras Papi, él no está el pelado más nunca Dejaste a Anuel por tu mierda ¿El verdadero José? Sí, no está el pelado más nunca papi y demostrándole a la gente que vender droga no es la única forma de hacer dinero ¿Sabes lo que te digas? Exacto, eso vendría siendo como un mensaje para la juventud ¿Sabes lo que te digas? Pa' que esos chamaguitos y pa' que esos niños que pierden sus días en la calle cuando crecen ¿Sabes lo que te digas? Este, mucha gente se pregunta esto de tus letras por el contenido explícito Entiéndase estas canciones que, por ejemplo, Esclava, ¿entiendes? Ese contenido explícito que la gente se pregunta en qué se inspira a Anuel en esos momentos ¿Tú me entiendes? Para hacer este tipo de letra tan explícita En mi vida, en verdad, todo lo que yo rapeo o digo en una canción es porque yo lo he vivido Mami, ¿cuál es esclava tú? Y dice, ves ser esclava, que hablo malo con cojones Y yo decía, sí, yo soy un papi real hasta la muerte Que me inspire, que me inspire Mami, ya te dije, no está el pelón más nunca y esos temas así Lo que hago es rapear lo que tú, lo que estamos viviendo en este mundo, Heidi Droga, violencia, a ver, ¿quién sabe lo que te digo? Droga, violencia, asesinato, sexo, ¿sabes lo que te digo? Por eso es que hablo tanto malo en las canciones aquí, o estamos con Dios, estamos con el diablo Y nosotros no, yo no canto música cristiana, ¿sabes lo que te digo? Exacto, te pregunto, Anuel Doblea es un artista que de cierto modo es un artista muy controversial ¿Por qué tan controversial, Anuel? Controversial te quiero decir en el sentido de que, por ejemplo, ahora mismo en la calle lo que corre es Me voy a cagar en la madre del diablo, por ejemplo Controversial, no es controversial Soy yo, sí, para la gente yo soy controversial, papi Y la controversia es buena, siempre sea buena o mala Y sin cojones me tienen lo que digan de mí Yo soy yo y así para que me peguemos a cagar en la madre del diablo Te pregunto, en estos días han estado corriendo por las redes sociales unos videos de una presentación en vivo Exacto, sí Papi, yo no me cae en la madre de Kendo, Kendo es mi hermano Ok, o sea que estás aclarando que tu problema actualmente no es con Kendo, Kendo no tiene nada que ver Jamás, lo puedo llamar ahora mismo para que salga en la entrevista hablando por teléfono Mi hermano y guerrero con el que sea por él Y no, eso fue para pucho y para Dios Sí, estoy equivocado parece Ya tú sabes, real hasta la muerte, muñeta Se supone que seamos hermanos y yo no soy un hipócrita Pues ahora mismo Kendo es mi hermano, pues no un hipócrita, entiende Si van a estar con esa hipocresía, que venga un, verdad, en verdad, no hay que hablar ni de esos cabrones, verdad Pero, por, por, por qué surgió el problema como tal La verdadera mía, la postearon una foto hablando mierda en Instagram como si, jejeje Quien es el que dice que tiene a la cabrona que haya prendida en fuego, yo, verdad Quien es el que dice que es el diablo, yo El cabrón posteó una foto con Dios, ellos se creen que meten feca A ver, yo soy un diablo, cuando ellos estaban pegados, yo estaba cazando todos los días ¿Sabes lo que te digo? Yo no meten feca A mí, pues, te da una foto hablando mierda Que ellos son los que verdaderamente prenden la calle en fuego ¿Sabes lo que te quiero decir, niño? Y no, porque los míos en fuerza, pues vamos a guayar Yo se lo dije a pucho, ahora está asustado llamándome con cojón y testeándome para arreglar Y no hay arreglo No hay arreglo ¿Podemos esperar una guerra lirical? No sé, en verdad Yo soy bien, yo soy bien corta temperamente Ok, entiendo Ahora mismo, hace unos momentos atrás me estabas hablando De tu proyecto, de tu nuevo CD que va a salir próximamente ¿Qué podemos esperar en ese disco? Sí, ya tú sabes, vamos a cambiar el juego Yo soy el primer cabrón que empezó a hacer dinero de lo que es hijopo Es la real, nadie hacía dinero de hijopo El único que empezó a hacer dinero rapeando fue Ñengo Y el único que lo ha hecho ha sido él Y ahora mismo lo único haciendo party, haciendo dinero con canciones que no sé Yo nada más tengo dos canciones de reggaetón en mi, pues es mi show Y mi show son de diez canciones, ¿sabes lo que te digo? Papi, estoy haciendo dinero, enfocado Grajando todos los días Ahora el intro salgo yo, Ñengo y Kendo Con Rirro hablando mierda Tengo featuring con Friends Montana Tengo otro con Friends Montana y con Acon Tengo otro featuring con Kendo Tengo como tres o cuatro featuring con Kendo en el disco Con Jengo tengo como uno, dos, tres Ya tengo uno grabado, pero van a ser como dos o tres Acabar a ver el tema nuevo ese con Farruki, con Tempo Y con Brian Acabar al otro tema Estoy grabando el tema ese nuevo que ya te dije con Farruki y con Yankee Se supone que tuviese otro tema con D.O. Pero ya sin cojones me tiene, yo no lo voy a poner en mi disco ¿Por qué no? ¿No lo ves desde el punto de vista de negocio? Yo no soy muy pobrecito, es real hasta la muerte ¿Sabes lo que te digo? Pues si yo no estoy así aquí, yo estoy así pendiente en las calles ¿Sabes lo que te digo? Y yo tomo mi trabajo bien en serio, mi vida Mi vida real Y con Ozuna tengo varios featuring también en el disco Tengo un featuring con el remix de ayer, del tema de ayer Va a salir ahora para la pista del disco de la discoteca 3 También con el camión y con Farruko Tú sabes, trabajando Tengo otro featuring con ¿Quién más? Divino me tiró para hacer un featuring hace poco No sé si lo pongo en el disco pero también lo voy a hacer Con De La Ghetto, De La Ghetto también va para el disco Vamos a hacer el Rimi de esclava, de esclava El Rimi de, el Rimi de Nacimo va a morir con De La Ghetto con Ñengo y con Ñejo ¿Qué tú sabes? Trabajando O sea que ahora lo que viene totalmente profesional Sí, tú sabes, ahora vamos a hacer dinero La calle ya es mía La calle no es de Pucho ni de Dios La calle es mía, las bebecitas son mía también Ahora vamos para la radio, yo soy el único cabrón que está haciendo dinero sin sonar en la radio ¿Sabes lo que te digo? Vamos a sonar en la radio ¿Sabes lo que te digo? Para cuando Yankee se retire el que se va a sentar en el trono va a ser Dios ¿Sabes lo que te digo? ¿Anuel está ahora mismo más arriba que Pucho? No, no necesariamente todavía Pues la carrera de él lleva más tiempo que la mía y acaba de empezar En esa foto que Pucho publicó decía que... Ahora mismo, ahora mismo, yo me trepo donde quiera que yo me trepe en la isla y yo prendo en fuego O sea, un caserío, o sea, si es un caserío te prendo el caserío en fuego, si es una discoteca te prendo la discoteca en fuego Ya Pucho no lo quieren Cuando Diosi reposteó la imagen de la cual estabas hablando hace un momento Él dijo que iba a ser en este año, iba a ser mucho más de lo que esos chamaquitos por ahí o esos otros artistas han hecho en toda su carrera ¿Qué tú opinas de eso? Ahora mismo, yo no sé, pero ahora mismo, yo no sé cuánto yo me tardé Pero ahora mismo, Diosi está en el género como hace 5 o 6 años Y ya yo estoy cobrando... ¿Cuánto yo cobro? ¿Cuánto? Como que, a ver, lo que cobra son como 2.000 pesos Eso él está cobrando como si él empiece a cantar ayer, ¿sabes lo que te digo? Ahora mismo yo cobro ya 2.000 o más de 2.000 pesos Fuera de la isla ya cobro más de 2.000 pesos Que Diosi está peroniando ¿Y ahora mismo liricalmente? Sí, sí A lo que tiene una grita de la cabrona en las canciones No es verdad, yo me doy fuerza con el que sea ¿Tú no crees que son puntos diferentes de vista en cuanto a lo que letra se refiere? ¿Tú no crees, por ejemplo, que a lo mejor tu línea es una y la línea de Diosi es otra y quizás por eso no se buscan a contigo? Eso es lo que pasa, que si yo grabo en la línea de él, él no puede guerrear conmigo y en mi línea él no sabe grabar en esos ritmos ¿Sabes lo que te digo? Y el team ahora, olvídate Diosi, olvídate Pucho, estamos haciendo dinero ¿Viene la tiradera para Pucho? Tampoco así Ok, ahora te pregunto Aparte de tu disco, este año 2016, ¿qué más podemos estar esperando de ti? Oye, un cojón de featuring Yo voy a estar en los discos de todo el mundo Antes nadie me llamaba, ahora todo el mundo me llama ¿Sabes lo que te digo? O sea, que Anuel está trabajando full Dinero, esperen dinero con cojones Y a todos los que están sentados en el caballo polo, los vamos a tumbar El concepto de tus videos, por ejemplo ¿Quién escoge los conceptos? ¿Los escoges tú mismo? ¿O hay alguien más? Usted sabe lo que yo hablo en mis canciones Y todos esos mensajes subliminales Ya Pepe sabe lo que yo estoy hablando Y el que hace los videos Y está la idea de los videos Son de Pepe Quintana, la leyenda Tú sabes Ok Bueno, a ti Son los que voy a tener youtuber el día en juego Oye, que te levantan otros Y me voy a caer la mada del Dios No lo viocto, a la mada del giro Y un poquito Vito el palo mamabichos que están puestos Y que es pa' mí Dónde la redate tuerce Somos...